Las calles de la Colonia Colinas de la Normal fueron el escenario donde elementos de la policía de Guadalajara aprendieron a tres varones. El motivo, portación de armas de fuego. Oficiales observaron un vehículo Nissan Astra color rojo, cuyo conductor al darse cuenta de la presencia de los policías, incrementa la velocidad del automotor, incluso sin respetar la luz roja del semáforo, por lo que inician la persecución. Se les alcanza en las cruces de las calles Fernando de Lizardi y Diego Rivera. En una revisión le fue localizado un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con dos tiros útiles. Al paso personal del operativo Tormenta, incrementado por la Comisaría de Guadalajara y la Policía del Estado. Diego Rivera y Fernando de Lizardi. Ahí están un vehículo en color rojo, basándose los saltos al exceso de velocidad. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.